Empresas japonesas y empresas canadienses que le están pagando para licitar esto, pero imagínate con el 1% de utilidades, pero tú sabes que en una mina como el del tamaño de Chulgikamata, el 1% de utilidades son cientos de millones de dólares al año. Y claro, y esto ya lo empezamos a recibir y por eso yo digo que soy millonario, porque yo me pregunto, si eso no es el millonario, ¿que escuchas ser millonario, güey? Para mí, un millonario es un hueón que recibe un millón de pesos mensual y eso se llama millonario, porque al tener un millón de pesos mensual es millonario, por eso se dice la palabra millonario. Un millón es millonario. Claro, y cuando yo digo que yo soy multimillonario, que quizás estoy exagerando porque Bill Gates es multimillonario, pero a contar de septiembre voy a empezar a recibir, para mí, para mí solo 43 millones de pesos al día. ¿Al día? ¿De verdad? ¿Pero tú sabes lo que una mina de cobre y de oro, que es el triple de Chulgikamata? Sí, pues si es gacho, pues, weón. ¿Pero cómo? Es como que los weones que juegan, un jugador de Barcelona, weón, te recibe eso, pues, weón, diario. Por eso, pues, yo le digo ya, potencialmente, si es que los comunistas que están ahora no nos quitan todo, y sale todo bien, sí, voy a empezar a recibir eso al día. Yo, para mí, no para mi viejo, él va a recibir mucho más. Pero, cuando explico esto, la gente se ofende. Sí, weón, sí, tenías razón, porque igual de repente se ofenden porque, es que, por ejemplo, a mí me han blaneado, weón, tres cuentas. Porque uno conversa, uno no conversa las cosas porque uno, puta, uno se saca la chucha, weón. Va a ser una wea, puta, para ganarte un millón de pesos, un millón y medio, dos millones, dos millones y medio, ¿cachai? Pero, no es que se ofenden, como que se molestan, weón, no entiendo eso, weón. Pero, ¿sabes cuánto duerme mi viejo al día? Tres horas. Se saca la mierda, po, weón. La mierda. Por eso tiene lo que tiene, po, weón. Sí, obvio, ¿cachai? Bueno, es la lógica, po, weón. Obvio, po, weón. Sí, buena suerte, po, weón. Yo estudié cuatro carreras y siempre he sido transparente. Estudié Derecho, no me pude recibir porque yo que he cosido, weón. ¿Cachai? Ah, ya, ya, vale, 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 dale, tranqui. Pero yo lo cuento, compadre. Lo cuento, me importa una wea que si me encuentro que está bien, que está mal, que así como... Ay, potro, no eres intachable, como decías. Yo nunca he dicho que soy... Es que nunca he dicho que soy intachable, weón. En cambio, fuera nomás, po, weón, ¿qué ibas a hacer, weón? Soy ser humano como cualquier weón. Me mando cagar, hago pura wea, he chocado, cocido. Puta, la... Hace cuatro años, weón, atropellé a una niñita. Me asusté. Me escapé. No di cuenta de accidente. ¿Cachai? Y lo cuento. No me hago el weón como el foco a estos weones. Es que, ay, yo no he hecho nada, westeo, y los weones han sido declarados rey, no, wea. No, yo lo cuento, compadre. No soy un weón cínico. Eso es lo mismo. A mí me preguntan, me dicen, ¿por qué soy el manager del weón rey? Weón, sí, weón, me da lo mismo a su pasado. Me da lo mismo. Si el weón quiere tirarse la fama, lo puedo ayudar. Oye, weón, si el que quita tanto, si las cabras chicas le andaban ofreciendo el sapo a los 17 años, tienen la zorra perúa, las tremendas tetas. Yo lo apoyé. Hablé con él. Le dije, te doy todo mi apoyo, compadre. ¿Por qué estas cabras chicas les gusta hace rato? Han parido dos guaguas. O sea, y vienen para aprovecharse de ti, weón, a denunciarte porque le chupaste una teta. Cortan la weá. ¿Me importa un pico, weón, que me denuncie el senamen? Me hago responsable de lo que digo. Encuentro que una weona que ya está peludita a los 17 años, weón, 16 o 15 o 14, weón, ya. ¿Me importa una wea? La weona le gusta el pico. Y punto. Es la verdad. ¿Por qué? Dejemos de maquillar la realidad del país, compadre. Mira, yo te cuento todas las razones que estás diciendo tú. Mira, solamente te voy a rescatar. No maquillar la realidad del país. Lo otro no lo rescato porque yo no hago algo así. Yo lo siento en el alma, perro. Mira, me caí está muy buena onda, pero yo no puedo hacer cualquier tarea así. Si tú lo haces, lo haces. Pero la realidad del país no se puede maquillar, weón. Si estás la pura zorra. O sea, si una niña, las niñas culean los 15 años, las mamás les compran la patiante conceptiva, los polvoros tienen más de 18 años, claro, pero el huevo rey lo buscó tenía 38, weón, 40, no sé. ¿Y cuál es la diferencia? ¡Ay, no! Tiene un degenerado. ¿Degenerado de qué? Si la weona le ha andado ofreciendo el culo. Pero, perro, escúchame, yo me junté con él, nos fuimos a Reñaga, conversamos, y le dije, weón, por eso yo le busco, el nombre de Eskin Rock lo busco yo. Y le dije, weón, lamentablemente, no podís tener el mismo nombre, porque te van a vincular con tu pasado. Ese es el problema que le decía yo. Pero si el loco le encontraron que era inocente, se suponía que tenía 20 años de cárcel, weón, y salió a los dos años, es porque encontraron que el weón no era... Es que el weón, weón, correse una paja. Por ejemplo, no se puede hacer esta weón. De hecho, me han censurado de Instagram como... No, sí, sí, sé que no se puede hacer, pero espérate, espérate, espérate. Uno no se puede correr la paja así en vivo, ¿cachai? Es una cuestión terrible. No, no es una estupidez, pues, weón. Ahí me censuraron por videos, weón, que no eran míos, weón. No hay que correr la paja en vivo. ¿Cómo se...? Se van a censurar. Pero que es broma, pues, weón. Si es broma. Se caché lo que estás diciendo. Pero es que por eso te digo, me censuraron todo en vivo, porque yo, claro, yo meto gente... Porque yo quiero hacer un like. Quiero hacer un like así, porque... Los productores del canal UCTV, yo les gustó lo que estoy haciendo yo. ¿Cachá? He perdido un montón de seguidores por estar cambiándome de Instagram, ¿cachai? Entonces, eso es lo que... Puta, ahí me da data, porque yo les digo, puta, porfa, loco, no hagan, weón, puta, si vamos a transmitir, weón, vamos a... Sí, obvio, no, no. Vamos a hacer un like en la noche, weón, después de las 10 de la noche, weón, conversemos, weón, dirigentes, weón. Por eso es lo mismo que yo he dicho. Exacto. Yo he perdido también. Como dices tú, he perdido un montón de semen masturbándome, weón, por gente que no vale la pena. Por eso te estoy diciendo, weón. Eso es lo que yo te digo, weón. Ahora, ahora, eras tú anoche, weón, me saliste a buscar por las calles de Viña para pegarme. Sí, weón, sí. Yo no te había mentido, weón. Es que lo que pasa es que, mirá, yo te voy a comentar una cosa, que yo anoche no tomé once, anoche no tomé once, y me tomé, estaba tomando whisky. Y me curé, pues, weón. Y me dio la tontera, weón. Ah, pero fue... Pero fue... Pero para mí fue hermoso, weón, porque yo he hecho, weón, peores. Yo fui a buscar un weón, yo, no sé si tú sabés, un weón que me amenazó a mi familia, me amenazaba, me escribía, weón, toda la cuestión. Lo fui a buscar del cogote a la pega. ¿Ya? ¿Cómo se llamaba? Dariel, no sé. Dariel se llamaba. Y le fui a... Le fui a patear en la reja. Y le hice mierda. Le hice mierda a la pega, po, weón. Le fui a patear en la reja. O sea, sal pa' fuera, concha de tu madre, te creíis valiente, weón, que andai, weón, joder, weón, troleándome todo el día, la weón allá. Oye, las viejas como chentas, imagínate, venía Colón. Ójico, po, weón. Weón, que es pobre. Weón, yo llevo al frente del casino, po, weón. Por eso te digo, po. Ya, no, venía Colón con... Espera, venía Colón con... No me acuerdo cómo se llamaba la weón, pero sé el que manqué, weón. Acá en Santiago, viejo. Le fui a patear en la reja. Lo hice mío, el weón salió, lo grabé, hice un vivo, con el weón. Weón. No, no estoy tuveando. No, oye, si yo soy preso pesado, weón, y en pesadidad, llámenle a la policía, llámenle a la policía, y bajaron todas las viejas como de 20 departamentos, weón, las viejas culeras como ochenta, se llenó la calle, llegó Seguridad Ciudadana, pero el culiado no me ha weón nunca más, porque me amenazaba de muerte el maricón. ¿De muerte te amenazaba? A mi mamá de muerte, publicaba los datos de mi mamá, publicaba mi root, las cuentas corrientes de mi mamá, publicaba... Oye, es que no, yo, yo, yo soy bisexual, yo, publicaba la dirección, las fotografías de la puerta de la casa de mi, de mi novio, toda la weón, weón. Oye, bro, tú eres el que sale en YouTube, ¿o no? Porque yo tengo, tengo esa duda, porque te parece mucho un guay que sale en YouTube, weón. No, pon otro winner, y te van a salir cien mil ochocientos videos, porque no sé, la gente sube videos míos. Yo, yo no tengo, yo no, yo no tengo página, o sea, yo no tengo YouTube. No soy YouTuber, ¿cachai? Vale, 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 vale. Yo, por ejemplo, ahora estoy hablando contigo, y mañana, ahí, van a salir diez mil videos contigo hablando conmigo, ¿cachai? Si algo, algo, algo así me dijeron, weón. Weón, lo que pasa es que como me bañaron, me bañaron todas las cuentas que tengo en Instagram, yo no tengo picuidad, porque me la bañaron, porque yo no soy famoso. Entonces, yo empecé a hacer weas nuevas, ¿cachai? Y, y estas cuentas me decían, puta, invita al podro, invita al podro, invita al podro, el podro, el podro, el podro. Weón, de X, de X te encontré, weón, de verdad. De X. No, yo no te cachaba, a Killer Beats tampoco lo cachaba, porque han aparecido nuevas personas ahora. Por supuesto, porque están ingresando por las cuentas, Pugan. Claro, no, claro, pero, tú, me caíste súper bien toda la wea, pero igual me doy risa que me hayas ido a buscar así para sacarme la chucha, porque, te digo perdón, porque en realidad es que estaba con las copias. No, es que, es que, weón, yo soy más caliente que vos, yo a mí, weón, me webean, y yo salgo, weón, a buscar a gente, weón, y bueno. Weón, salí, weón, llegué a la esquina 666, weón, y no estás ahí, y tú me dijiste que hay que estar ahí, pues, weón, no mereciste, pues, weón. Oye, no, pero, no estoy en Santiago, pero, pero busca, busca, weón, yo, este weón que, este weón que me estaba weando, eh, fui a la, fui a la, fui a la pega, compadre, y le batí la reja, sal, pa' fuera, culiao, así, y le batí a la reja, le batí a la reja, weón, y en un vivo. Ya, vale, en serio, weón. Sí, al, al señor Bulli, al weón que webeaba, a toda la gente, webeaba, me webeaba, me webeaba, ¿qué sé? Y se le hizo el culo, se le hizo el culo, se recagó en tres tiempos, compadre, y resulta que, lo denuncié, bueno, bueno, fui a la policía, weón, lo denuncié al culo, por amenaza. No, no, sí, pero no, tú sabes que esta weón de las redes sociales, que es nada, y, pero, pero, pero el detective me dijo, este weón tiene denuncias del año 2011, y seguro, y seguro, y seguro, él tiene 18 años, entonces yo digo, yo digo, si tiene 18 años, y tiene denuncias del 2011, esta weón es mega rara, y yo dije, y yo dije, este culiao, o sea, ¿qué ya tenía? Tenía más de 30, po, weón. Más de 30, weón, y cómo se... obvio, porque es cosa de sumar, po, viejo, ¿cómo vas a tener una denuncia, weón, en el 2011? Un hijo, un hijo, ¿cachai? Y que el weón dice que tiene 20, 21, imposible, po, weón. No, si te caché, ya, no, te entendí perfectamente, weón. tranquilo. Era todo ilógico, y cuando vi en persona, caché, po, que el weón tenía cualquier pategallo, po, weón. Chucha de más, po, weón. Con 21 años, pategallo. No, po, weón. Ni yo tengo pategallo, tiene pategallo él. Weón, yo tengo 42 años, po, weón, no tengo pategallo, mira. Sí, po, weón. Y si es que yo tengo yo, yo tengo 47, viejo. Oh, buena perro, weón, te veis súper joven, weón. Buena, buena perro, te veis súper joven. Pero es que, en la partida... ¿Sabes por qué? Porque he dormido de... el 50% de mi vida. No, yo no, weón. Yo de los 12 años trabajo, y bueno, me maté. No, es mentira, no, 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 es weón. Yo desde, desde los 12, yo fui dedicado al conservatorio de la Universidad de Chile, en la Facultad de Artes, en compañía con Tetino, y recibí becas de excelencia académica, soy profesor de Universidad de Chile. Ya vale. De música clásica, de música de cámara, y de piano clásico. Soy pianista, he recibido varios premios internacionales de piano, pero me alata hablar esta weá, porque como que la gente no entiende nada, pero si estos weón con weá conocen el piano, pues weón. No, si yo canso esa weá, por ejemplo, yo por lo que, la weá que hago yo, me dicen weá, mitómano, weón, por la weá que hago yo, weón, yo soy productor, weón, yo trabajo, reuniones, canal, weón. Pero es difícil, weón, es difícil, después estudié en la, en la, en la universidad de, de la universidad que no me acuerdo. ¿Cómo se llama la weá? Weón perdido. Weón, no, universidad alfibaña, weón, estudié negocio, me gané un capital, me gané un capital semilla, ya, pero, pero no, pero, pero están hablando siempre, ay, que estudié aquí, que estudié allá, que encuentro que sí, estudié derecho, no me pudo recibir por curado. Pero, pero lo reconozco, po, weón, ¿cachayo, no? Lo digo así, ay, no, que, no me recibí porque me enfermé de cáncer, no, no me recibí porque me agarraron los pagos, conduciendo curado, cocido. A ver, por carreteado, po, weón. Exacto, po, weón, pero digamos la weá como son, seamos sinceros, reconozcamos nuestras falencias, somos seres humanos, pa' qué chucha voy a inventar, no, que no me recibí porque me dio cáncer al puto, weón, no, mentira, no me recibí porque me dio cáncer al alcoholismo, weón, de mal, punto. weón, no, si está bien, yo te entiendo perfectamente porque, mira, yo cuando hago como los en vivo porque en realidad todo el mundo me decían, imita el pollo, imita el pollo, imita el pollo, imita el pollo. Hago los en vivo, solamente, eh, pa' ser late, ¿estáis? pa' ser por... ¿y cómo te caí? ¿Ah? ¿Cómo te caigo? ¿Cómo te caí? ¿Cómo te caigo? ¿Me acuerdo? Bueno, ahora que estoy hablando contigo súper buena onda, weón, a la raja, weón, me caíste, weón, puta, a la raja, weón, ¿qué querés que te diga? ¿Pero, pero sabes por qué te caí bien, weón? Porque soy transparente, no soy mentiroso, no soy mentiroso. Yo digo, yo, yo, yo soy súper transparente para hablar con la gente cuando quieren transmitir en vivo, yo soy transparente, por lo mismo, weón. Exacto, weón, exacto, si es transparente te digo la dura, puta, no me puedo recibir de abogado porque me, tuve que ir a firmar un año, weón, eh, en mi familia, weón, yo creo que soy el único, weón, que ha tenido problemas legales. La oveja negra, weón. O la oveja bella. Ah, jajajaja. Oveja negra, weón. ya, pero ya lo mismo, pero, ¿sabes qué? Me da lo mismo, ¿sabes qué? Antes, antes, cuando empecé a hacer estas cuestiones, yo decía, voy a tratar de ocultar estos problemas legales que he tenido, y tal, weón, y ahora ya no, ¿sabes qué? Me importa un pico, weón, porque ¿quién está libre de pecado? Que lance la primera, que lance la primera piedra, pues, weón. ¿Quién es perfecto? Bueno, pero sí, lógico, pues, weón. Que son todos santos, a nadie lo han pillado corpito en la calle, o sea, weón, que son todos perfectos ahora. me pidieron disparando en la calle, po, weón, y me pasaron una multa, weón, po, weón, po, weón. Weón, yo estuve preso en Estados Unidos. ¿Y cuánto tiempo, weón, tuviste preso? Un día. No, pero es que tuviste el día nomás, po, weón. Sí, todo el día, todo el día. Además, que me trataron súper bien, mejor que acá, Paco, reculeado, infelice de ir a concha de su madre. Ojalá, weón, que en el gobierno de Boric, salgan todas las calles, lo hagan mierda, Paco, conchas de su madre. Porque han sido súper injustos conmigo, weones. ¿Por qué? ¿Sabés por qué? Porque a los flightes, los agarran las poblaciones, y los tratan súper bien, ¿sabés por qué? Porque les tienen miedo. Porque saben, que si los tratan mal, van a ir, los defensores, a vengarse. ¿Y quién pagan los platos rotos? La gente del barrio alto, weón. Ya, te escucho, disculpa. Se cree valiente. Ya. ¿Y sabés por qué me, 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 me engrillaron? Los pacos me engrillaron. ¿Por qué te engrillaron, weón? A mí, me engrillaron los pacos. ¿Por qué te ponen a la esposa, pues, weón, cómo te ven de engrillar, weón? Weón, me engrillaron por una situación súper extraña que tuve, por un problema que empujé a un guardia, en Falabella, porque no me quiso, no me quisieron hacer, tú llevé mi boleta de cambio, weón, puras poleras. ¿Entendés? ¿Entendés? No sé, coche, esa weón. Ya, y fui, y me aburrieron, weón, ya, cuento corto, agarré las poleras, dije, me llevo estas poleras, ahí tienen, le tienen la boca, los hijos al vendedor, la weón, ya me aburriste, coche tu madre. Ah, no, me decía que ahí, que tiene olor de perfume. Oye, pero qué mejor que tener los perfumes de olor del potro, po weón. Y el weón, no, no, que tiene, tiene olor de perfume, entonces no le va a cambiar las poleras, las poleras, y allá weón, ¿sabes qué? Aquí está la olor de cambio, se la tienen los hijos al weón, agarré la weá, y para que no sonaran, no sonaran las alarmas, weón, les mandé un tirón a las weón, y me fui con las poleras. ¿Y te fuiste con las poleras? Me fui con las poleras. Bueno, pues weón. Dele, dele a M, porque me tenía aburrido. Por supuesto. O sea, dos poleras de Marco Polo, weón, por si al, o sea, puta cámbiamela, por weón. Lógico, por weón, sí, igual. Y, espérate, y me fui, me grabaron, me filmaron, vino un flaco culiado, porque se metió por detrás, por la espalda, cuando ya me iba bajando, y ya venía casi entrando a mi auto, weón, se metió por detrás, así como, oh, soy, weón, el héroe de Falabella. y se metía, se metía por detrás, le mandó un copo en el hocico, con su caja de espalda, se quebró entero, weón, ya. Y, y él me denunció, ya. Weón, fue el año 2018, compadre. 2020, pasó la cuestión, esta cuestión de la, de esta cuestión del coronavirus, tal, y me llegó una situación, y yo ni me acordaba, compadre. Y fui al, a carabinero aquí, a la, a la Nestea, weón, acá, fui, y weón, dice, y me, y aparece un weón con, con cara de papilla así, con cara de weón así, y habla, y hablando con Ceseo, porque hablaba con Ceseo, y me dice, usted, usted queda en calidad de detenido, ¿qué le digo yo? Usted está en calidad de detenido. A ver, espérete un poco. Fueron a mi casa, para, para aclarar una weá, y me dice, no, es que usted, ya está en este momento, en calidad de detenido. Ya. Y weón, estuve todo el día, engrillado weón, allá en la penitenciaría. Que bajera la weá, weón. Weón, y con un guatón, más insoportable, que Dani Cereal, weón, molestando, hablando pura weá, todo el, todo el día. Yo trataba, trataba de dormir. Los weones, estuve con tres weones, en una celda, engrillado. Hablar pura weá, hablar, y qué causa tenés tú, en odio, que yo, weón, le aforré a mi señora. Y yo así como, weón, por favor, así como, sáquenme de aquí. Y yo te digo, compadre, que desde ahí, he tenido que tomar al prasolam, weón, todos los días, compadre. Porque sueño que me vayan a buscar los pacos, sueño que me vayan a engrillar, como, ¿por qué no estoy acostumbrado? Que no fui criado para eso, ¿cachai? No, ya no, se hueón. Pero, no, no, no que sea marijona, ni una weá, pero, de verdad, que, que, cabros, se dice de verdad, no, en verdad, ya, ya, de verdad, que me traumatizó demasiado, la cuestión, porque, encontré que fue muy injusto, entonces, cuando usted ve a un Paco en la calle, o si tiene un vecino Paco, dispárenle. Pero yo, de verdad, mira, de verdad, lo que tú estás aconsejando, weán, yo no lo sé, weán. Yo no soy, comunista, yo soy comunista, pero no le digan esa weá, no digan esa weá, porque, de repente, los cabros, weán, porque yo no sé quién se mete aquí, ni se mete en esta weá, puede ser una fenomenal, un pendejo de mierda, un adulto, o no sé, con lo que no sigan. Fue un bien, y así, no, 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 no reconozco. Weán, ¿sabes la diferencia entre, entre las otras personas y yo? Que yo sé reconocer cuando las cago, porque soy hijo del rigor, soy hijo de personas, soy alumno. Bueno, ¿cuál es el trato de decir? Exacto, 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 cuando yo digo huevada, cuando yo las cago, yo lo reconozco, yo digo, por ejemplo, ya, acabo de decir, bueno, ya, vayan a matar a los pacos, y ahora digo, no, no vayan a matar a los pacos, porque estoy incitando al odio, estoy incitando a la, ¿cachai? Porque, tení seguidores, porque a mí, a mí, que yo tengo mis seguidores, que no son muchos, y son muy poquitos, ¿cachai? Pero, huevada, me estaban diciendo, puta, invita al compadre, invita al compadre, invita al compadre, pero, sí, me ponía a decir esas cosas, de verdad, amigo mío, huevada, yo, huevada. Es que, huevada, pero lo digo de caliente, y me retracto del tiro, huevada. Sí, bacán, bacán, yo te entendí perfectamente, pero, huevada, no es incitado. ¿Por qué? Porque igual da rabia, da rabia, porque es... No, los pacos, huevada, yo odio los pacos, yo, me pegaron, me pegaron. Yo, 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 el estallido social, tuve, todas las cosas, está acá, huevada, me dispararon los pacos. bueno, es una cosa, me dispararon los pacos, nosotras, 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 Gracias. 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 Gracias.